Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos. Pues bien, en la semana que termina tenemos que decir lo siguiente. Es crítica la situación que atraviesan algunas instituciones educativas en el Departamento del Cesar. La Junta Directiva del Cesar, desde que inició la presencialidad 100%, ha venido denunciando la difícil situación por la que atraviesan muchas instituciones educativas en el Departamento. Y en estos momentos, la crisis se ha agudizado aún más. Es por ello que hemos venido exigiendo mayor inversión en área de solucionar los diversos problemas, tales como el faltante de maestros. Hoy, hoy, hay un faltante de maestros en todo el Departamento del Cesar. La falta de aseadoras. Son insuficientes las aseadoras que han contratado. De igual manera, insuficientes los celadores en las instituciones educativas. Pero también, hoy, hay una infraestructura vetusta y falta de batería sanitaria, e incluso falta de agua en muchas instituciones educativas. Pero además, el programa de alimentación escolar también es insuficiente. Hoy, municipios como Aguachica, San Alberto, Las Aguas de Virico, los padres de familia y estudiantes y comunidad educativa, han venido realizando paros y plantones exigiendo la solución a los diversos problemas que hay en las instituciones educativas. Pero también encontramos que se han venido implementando la jornada única sin las condiciones requeridas en el Decreto 21.05 del 2017, donde establece unas condiciones para la implementación de la jornada única. Por eso, desde Anucesar, le hacemos un llamado al señor gobernador encargado y a la Secretaria de Educación Departamental para que atiendan en lo inmediato la solución a estos problemas que hay en las instituciones educativas del Departamento del Cesar. Desde Anucesar, también estaremos solicitando audiencia con el señor gobernador para que, de una vez por todas, se solucionen estas problemáticas que existen en nuestras instituciones educativas. Por otro lado, decirles que durante los días 25 y 26 del mes de agosto se realizará la fase departamental de los Juegos Individuales del Magisterio y el Encuentro Folclórico y Cultural, donde participarán todos los docentes, directivos docentes, orientadores escolares, administrativos del Departamento del Cesar, que clasificaron en los diferentes zonales, incluyendo el municipio de Valle del Parma, en los deportes de ajedrez, atletismo, billar, natación, minitejo, tenis de mesa, tejo y en las diferentes modalidades folclóricas como danza, música, teatro, pintura, oralidad. Los escenarios deportivos donde se desarrollarán estos eventos son el Coliseo Julio César Monsalvo, donde se realizarán las competencias de ajedrez, billar, minitejo, tejo y el Encuentro Folclórico y Cultural. Le deseamos éxito a todos los docentes y directivos docentes y demás participantes en esta actividad que convoca a la convivencia pacífica y el trabajo en equipo, así como el sano esparcimiento de quienes construyen las generaciones futuras y recordar que este es otro logro de las luchas de FECODE y de Aducesar. Finalmente decirles que existe una gran expectativa por la reunión que se debe dar en los próximos días entre FECODE y el Ministro de Educación Alejandro Gaviria para tocar temas trascendentales para el Magisterio y para la Educación Pública como la reforma al Sistema General de Participaciones, el Estatuto Docente Único, las convalidaciones, el Servicio de Salud del Magisterio, pero además lo que tiene que ver con los efectos fiscales de los cursos de los 8.000. Estaremos muy atentos a esta reunión por el bienestar de la educación pública y obviamente para el Magisterio colombiano. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Un cariñoso saludo para todos los maestros y maestras del Departamento del Cesar. Aquellos hombres y mujeres que día a día incansablemente trabajan por la educación de esas nuevas juventudes, del futuro de nuestro departamento y del futuro de nuestro país. Les habla Gustavo Alfonso Palacio, presidente de la Subdirectiva del Paso y candidato a la Directiva Departamental de Aducesar. A través de estos medios nos dirigimos con el objetivo de mantener informados a todos los maestros del departamento. Pues bien, compañeros, la lucha ha sido inmensa por mejorar la calidad de la salud en nuestro departamento. Hay que decirlo que FOMAS, SEMA, la antigua médico preventiva, ha irrespetado al Magisterio y a sus beneficiarios en ese sentido de que no se les prestan los servicios médicos con tiempo. El medicamento de control es tardío, el medicamento en las farmacias por consulta externa también es tardío, compañeros. Y estamos exigiendo contundentemente el cumplimiento. Para eso se están haciendo unos zonales en donde escuchamos a las directivas departamentales exponiendo su gran cantidad de mentiras, pero aprovechamos para exigirles sobremanera el cumplimiento de los servicios de salud del maestro y de sus afiliados. Compañeros, el nuevo gobierno nos llena de esperanza en el sentido de que nosotros como maestros aportamos contundentemente un trabajo para lograr el espacio que hoy tenemos con Gustavo Petro. Pero debemos de decir que estamos sentados con el ministro Gaviria, el ministro de Educación, con el objetivo de que se le dé cumplimiento a los acuerdos pactados desde el 2015. Unos acuerdos que benefician sobremanera al Magisterio de Colombia. Cosas tan importantes como la reforma al sistema general de participación. Ese proyecto que tiene que llegar y aprobarse por las bancadas, por los senadores, para que haya mayor recursos en salud, en educación, en agua potable, en sanamiento básico. En esa lucha incesante por un estatuto único que beneficie a los maestros en forma general y que solamente exista una norma para todo el Magisterio. No nos parece justo de que hoy el Magisterio esté regido los del 2277 de una manera, los del 1278 de otra manera, los maestros no educadores de otra manera. Aquí hay que lograr de que hay un estatuto que dignifique la profesión docente, que permita que el maestro tenga ascenso y movilidad en el escalafón, que se nombre o se vincule a esos maestros provisionales, así como lo están especificando los acuerdos después de ciertos periodos, ciertos años de experiencia, porque consideramos que si un maestro tiene tres años y ha sido evaluado, entonces porque tiene las capacidades y las competencias para ser vinculado definitivamente. No puede ser, compañero, de que pase el tiempo, los maestros estén graduando, estén haciendo especializaciones, estén realizando Magister, pero tengan debajo del colchón, por decirlo de alguna manera, sus títulos sin poder ascender. Maestros que hoy son Magister todavía vienen siendo pagados con la categoría 2A o con la categoría 1A. Entonces, hoy estamos en esa lucha, compañero, desde FECODE, con el objetivo de que estos maestros tengan su movilidad en el escalafón, pero también tengan una vinculación definitiva, porque consideramos que el maestro se prepara para ejercer esa gran labor, esa majestuosa labor. Como sindicato, y a pesar de que somos amigos del gobierno, mantenemos nuestra autonomía. Cuando tengamos que salir a marchar, porque estamos en contra de algo lesivo, en contra del Magisterio, vamos a sentar esa voz de protesta, porque tenemos que hacerle entender a cualquier gobierno de que los maestros se nos tiene que dignificar nuestra profesión, se nos tiene que respetar y se le tiene que invertir a las instituciones educativas para que existan los ambientes escolares adecuados y así ser definitivamente territorios de paz. Compañero, de igual manera, les recuerdo, soy candidato a la directiva departamental. Hemos venido haciendo el ejercicio bien, porque consideramos que cuando el maestro respalda a voz populi es porque hemos hecho bien las cosas. Dentro de las imperfecciones y las dificultades hemos contribuido en esa lucha en beneficio del Magisterio del Departamento del Cesar, cumpliendo con las directrices de Aducesar, cumpliendo con las directrices de FECODE. Entonces, compañero, te invito a que este 24 de noviembre me acompañes con tu voto, Gustavo Alfonso Palacio. Estamos luchando y siempre estamos al servicio de los maestros del Departamento del Cesar. Un abrazo, Dios me los bendiga. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Un saludo fraterno a todos los trabajadores y trabajadoras del Departamento del Cesar. La Central Unitaria de Trabajadores ha venido trabajando en dirección de lo que representa el nuevo gobierno. Hemos hecho algunos contactos con la ministra del Trabajo, en donde se ha explorado la posibilidad de un diálogo directo con la ministra, quien ha planteado una serie de reformas que tienen que ver con la parte laboral y, por supuesto, con lo que ella ha planteado, los cambios relacionados con que el día comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde y luego la noche de 6 de la tarde a 6 del siguiente día. Lo que significa que vuelven las zonas extras. Los trabajadores indudablemente recuperan la dignidad, el trabajo decente y esperamos que con este gobierno haya una interlocución que permita, que fluya el diálogo entre gobierno y trabajadores. Por supuesto que hemos mantenido y hemos planteado que la Central apoya al gobierno, pero también deja claro que mantenemos nuestra independencia y autonomía frente a los conflictos y a los elementos que tengan que ver con la parte laboral y con la defensa de los trabajadores y trabajadoras en el país. En esa dirección, entonces, la Central seguirá a la expectativa frente a esa situación. Por otro lado, el gobierno ha anunciado una serie de cambios, una serie de reformas, las cuales estaremos apoyando en la medida en que eso no toque el bolsillo de los demás de abajo. El gobierno había anunciado que efectivamente esa reforma tributaria iba a tocar a los más ricos de este país. Y por supuesto, hoy los que se oponen principalmente a esta reforma son aquellos que nunca han tributado, que nunca han aportado al pueblo colombiano, de manera que hoy cuando plantean que hay que hacer una reforma donde tengan que tributar los que efectivamente lo tienen que hacer, hoy han hecho, han puesto el cristo en el cielo y han dicho que el gobierno va a acabar con las importaciones, que el gobierno va a acabar con la inversión en el país. Unos gobernantes que han aplicado las reformas a fondo en lo que tiene que ver con el neoliberalismo, en donde se ha acabado con la industria, se ha acabado con la producción en el agro. Y hoy, entonces, cuando el gobierno está planteando recuperar la economía de la producción desde el punto de vista del agro y desde el punto de vista de la industria, se oponen precisamente a este tipo de reformas. Y finalmente, queremos plantear y reiterar nuestra posición frente a la situación que vive el Ejecutivo de PECODE, en donde nosotros hemos dicho y hemos planteado que hay que llamar a la unidad, hay que resolver ese conflicto interior para bien de los maestros y maestras del país. Es llamado desde la central y en particular de este ciudadano común y corriente y educador es que los egos, los personalismos se dejen atrás y se defiendan precisamente los intereses del gremio de los educadores y educadoras del país. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Magisterio del Departamento del Cesar, Comunidad Educativa, Opinión Pública. Les habla el docente de Ofanol Guerra desde el municipio de Curmaní en su programa Aducesar somos todos. Pues bien, tenemos un gobierno progresista, tenemos un gobierno de avanzada y en estos 15 días de gobierno ha mostrado con su equipo colaborador la verdadera radiografía en la que el presidente saliente deja este país. Primera vez en la historia donde la gente del común y gracias a la tecnología y a los avances, hoy el pueblo colombiano puede enterarse cómo queda este gobierno en materia económica y por supuesto al enterarse de la corrupción que ya todos sabemos. Pero bueno, hoy se hizo esa radiografía, qué bien. Y por supuesto en educación no somos ajenos a eso. Nosotros sufrimos también parte de esa problemática. Hoy seguimos con la misma situación en lo que respecta a la salud. Vemos que esto no avanza y tenemos las esperanzas en este gobierno. Por otra parte, vemos también que a pesar de la pandemia que desnudó la verdadera crisis de nuestras instituciones educativas, hoy vemos con preocupación cómo instituciones del Departamento del Cesar y del país tienen que abocarse a las vías de hecho, a los paros, para que los entes municipales, departamentales y aún nacional miren de verdad cuál es la situación. Si anteriormente era la pandemia, hoy la estamos viviendo. Hoy vemos instituciones que no cuentan con celaduría y en el peor de los casos contratan por dos y tres horas. Por eso, en este gobierno progresista, nosotros que ayudamos a formarlo, también estamos llamados a rodearlo, pero también seremos los primeros en decirle a este gobierno que cumpla, porque de eso se trata. Hoy, desde acá, coloco mi nombre a la directiva departamental con la alianza de la compañera María Yamile, gran líder sindical y espero pues su apoyo de manera muy respetuosa. Un abrazo para todos, Dios me los guarde y me los cuide mucho. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Un saludo desde el municipio de Pueblo Bello, aquí con algunos maestros, unos 20 maestros de este municipio compartiendo en este día, allá en el fondo podemos ver, les habla María Yamila Abrito de Armas, aquí está su colega, volviendo a estar con ustedes desde Aducesar somos todos, para decirles que hoy pues seguimos moviéndonos en este cambio que se ha dado en Colombia. Un nuevo presidente y estamos viendo el ramillete de ministerios y demás cargos que está nombrando Petro en su gabinete. hoy pues nos sentimos tranquilos por así decirlo porque vemos que de alguna manera está respondiendo y esperamos que así lo siga siendo, respondiendo con esos nombramientos que nos llenan de fortaleza, de esperanza también como la ministra del trabajo que es una una colega que fue de FECODE y hoy está como ministra del trabajo. Gloria Inés Ramírez y esperamos que su papel sea desempeñado con altruismo, con dignidad y con oportunidad y que mire para el espacio laboral con asertividad. En ese sentido pues nos sentimos complacientes, vemos que las etnias, las diferentes etnias de Colombia también están participando en este gobierno y esperamos que todo avance de esa manera. Hoy estamos aquí en Pueblo Bello compartiendo con estos maestros y llevándoles un poco de conocimiento de las líderes sindicales de cómo nos debemos mover, cómo debemos reclamar, cómo debemos aportar en ese espacio sindical que nos da la oportunidad de hacer maestros activos, reconocedores de nuestros derechos y por ende luchadores por esos mismos derechos. En eso estamos, aquí en el fondo pueden ver a los compañeros, ya terminamos la reunión, ahí están y es un placer bien grande compartir con ellos y llevarles un poco de lo que nosotros conocemos del movimiento sindical y de cómo podemos aportar y defendernos de estos gobiernos que nos han atropellado constantemente y nos han conculcado nuestros derechos y hacerles claridades que el maestro debe ser un permanente investigador de la legislación laboral para no dejarnos atropellar en estos procesos que se dan en el día a día. Se les ha hablado del proceso de salud, del servicio de salud del magisterio que es un servicio caótico y se les ha hecho claridad que ahí está todos los términos legales para poder reclamar y hacer efectivo ese derecho porque nosotros no estamos pidiendo nada. Nosotros pagamos por ese servicio que nos prestan y que de verdad tenemos que buscar alternativas para que ese servicio cambie y no estemos en el día a día pidiendo favores por un servicio que nos deben prestar con dignidad de oportunidad y eficiencia. Decirles compañeros también que yo María Yamila Brito de Armas hoy estoy aspirando a ser parte de la Junta Directiva de Aducesar una opción que tomo como líder sindical como delegada de la Asamblea Departamental de Delegados y que creo que es una oportunidad que debo aprovechar porque me gusta lo que es esto el sindicato como tal y la reclamación y el estar pendiente de los derechos de los trabajadores de Colombia. Aquí estoy poniendo mi nombre mi fórmula en segundo renglón es Diofanol Guerra del municipio de Curumaní y decirles a ustedes compañeros que yo estaré en la brega y estaré intentando subir en esa vara de oportunidades para poder estar oportunamente con ustedes sirviéndoles desde allá porque ese espacio es para eso para servirle al magisterio para hacer unidad y poder reclamar nuestros derechos de manera oportuna pero unidos todos no segregados. Un saludo bendiciones y que Dios los acompañe siempre. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención. Aducesar vela por la defensa de los docentes.